¡Suscríbete al canal! Por un momento vamos a coger esto, que ya nos va a hacer falta. Venga, ya vamos a alcanzar. Y voy a capturar justo ahora la zona, ya que tenemos las alcantarillas. Así que quizás me venga incluso bien las alcantarillas. A ver qué hembra me tiene que aparecer ya por aquí. Vamos a ver. Y lo de aparearse está arriba. Mira esta, tú tienes que creer. Ah, sí me gusta. Vale, la hembra media está interesada. El territorio de la línea... Vale, está haciendo calor. Pero es que quiero aparearme ya. Entonces no me va a importar mucho el hambre. Aunque va a bajar la vida ahora. Bueno, no me va a importar. Depende. Porque, maldita sea, ya empezamos. ¿Cómo llego ahí? Ya empezamos. Llena el hambre. Bueno. Si puedo evitar usarlo. Vale, estoy haciendo lo mismo, tío. No puedo pasar, tío. Vale, y lo de aparearse. ¿Por qué lo ponen en sitios tan extraños, tío? Porque ¿dónde está? ¿Será por aquí? Madre mía, tío. Joder. Vale. Venga. Mira, con una casita y todo. Oye, que os he dado para que os aparéis. No para que sigáis. Se ha bugueado. No fastidies. Ah, que se ha quedado bugueado la animación. Vale. Joder. Defensa más uno. Resistencia más dos. Hambre más uno del padre. Crea una manada. A ver si esto ya ha salido. Pero... Bueno, en caso de que mueras, el control pasa a otro compañero de la manada, evidentemente. También puedes hacer que tus compañeros con triángulo. Ah, también con triángulo. Vale. Ya he cambiado de generación una vez. Entonces, ahora lo que tengo que hacer... Es... Y voy a ganar... Hambre en dos. Vale. Y ahora derrotar 15 animales. Sí, consigo todos los D. Y luego reclama el territorio del hipopótamo. Pero... ¿Cuál es ese? Vamos a verlo. ¿Cuál es el territorio del hipopótamo? El que está... A tomar... Por... Pfff... A tomar viento, tío. ¿Qué está eso? Y encima aquí no hay comida. Brutal. Vamos. Y en las alcantarillas. ¿Dónde me llevan estas alcantarillas? Sí, pero esas no me comunican. Pfff. ¿Me arriesgo y me meto por las alcantarillas? Venga, voy a arriesgarme. Tengo que matar animales. Y en las alcantarillas habrá... Habrá bastantes. Mira aquí. Por ejemplo, aquí ya empieza a haber animales. Brutalísimo. Brutalísimo. El ataque del... El ataque... Del puma... Feroz. Vamos a intentar... Hacerlo de los animales... Mientras... Mientras llego a la zona de los hipopótamos, eh. Que vaya tela, tío. Que vaya tela. En fin. Veamos. Alcantarillas mías. Todo aquí intoxicado. Genial. Muere, muere. Mátale. Bueno, de momento... Ha llamado a la manada. Y el otro está llamando el del fondo. Ven aquí. No te voy a dejar, eh. Bueno. La verdad es que hace... Ostras. La vida. La vida. Me he quedado... Encima sí los dos, tío. Vale. Genial. Qué forma de liarla tan bestia, tío. Brutal. Yo siempre... Liando la pardísima. Se han cargado los dos. Sí, lo que te cuento. Esto lo estoy haciendo por el desafío, eh. Ni... Vamos. No por otra cosa. Pero como siempre... La tengo que liar. Encima que no hay comida. Si es que es zig. Brutalísimo. Siempre vivo al límite, macho. Yo no sé cómo... Sí, ya sé que tiene toxicidad, pero... Algo tendré que hacer, ¿no? Qué gracia cómo los ataca. De hecho, él... Les hace un falcon punch ahí. Ya sé que está tóxica, pero... Es que... Vamos a ver. No voy a llegar al fin. Ostras, aquí no. Por arriba. No voy a llegar, eh. Arriba. Siempre... Qué desafío más chungos, tío. Hombre, más que nada porque quería probar también las... No, no, no me hagas nadar por aquí. Como no, no hay comida. Es que... Ven aquí, hombre. Bueno, que se vaya. Me estoy quedando sin nada. Brutalísimo. Como siempre, zig. Voy a necesitar beber, aunque me voy a intoxicar más. Ah, si no recuperan nada. Aparte que me estoy intoxicando. ¡Oh! Tengo pulgas encima. Vale, derrota. Ala, venga, vámonos. Aquí hay una planta. ¿Aquí? ¿Dónde? 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 Aquí, aquí, aquí. ¡Buah! Brutal. No me va a dar tiempo a llegar a los hipogotamos. Sí, sí, sí. Sí, esto es un horror esto. Vamos. Pero bueno. Mira, si veis un... Una... Una zona nueva. No, tío. No. O sea, no. Esquívalos. Ni te enfrentes. ¿Me ha visto? No. Sí, me ha visto. No. No. Venga, me ataquí. Si me van a ver en cuanto... Ostras. Esos me van a ver... ¡No! ¡No! Vaya cagada, tío. Madre mía, tío. Yo no sé... Como narices lo hago, tío. Pero necesito cubrirme. No tengo vida. No tengo nada, tío. A ver, me estándar. Que es de 100 encima. ¿No he recuperado? No. Vale. Revista, revista. Ah, revista que tiro. Madre mía, esto que... Que vive al límite. Mira, llama a alguien. Venga. Fuera de aquí, hombre. Esto es mío. ¿Qué hay aquí? ¡Bumindungui! Ven para acá. ¡Shh! Ven para acá. Ah, pero si está huyendo. Pues nada, ahí te quedas. Te perdono la vida. No puedo pasar por ahí detrás. No me va a dar tiempo, tío, si esto... No me da tiempo a nada. Ya que estoy, capturo el territorio. Mira. Ya que estoy. Voy a mirar el mapa. Porque no le miran todo este tiempo, eh. Fijaros. No me da tiempo a nada. Por lo menos ya salgo donde tenga que salir. Siempre me tiene que quedar algún desafío. ¿Qué es esto? Un mono, tío. Un mono. Un chimpancé. Un mono, vamos. Toda la vida. ¿Algún problema? ¡Tú! Espera, espera. No. No llaméis a nadie. Por... Son rápidos de matar, eh. Es lo bueno que tiene. Son muy rápidos de matar, eh. Nada, con un ataque... Ya le sale automáticamente la... Lo de morder. Un poco de comida, por fin. Vale. La comida está aquí. Una mierda planta, tiki, tío. Anda, come. Ya que no me va a dar tiempo. Pero bueno, dentro de lo que cabe no creo que... Tan mal no lo estoy haciendo, la verdad. ¿De qué me sirve? Voy a ir por arriba. Que ya debería... Debería. Fijaros que he aguantado yo solo, eh. Los hermanos se los han cargado al momento. Hay comida ahí abajo, eh. Pero prefiero... Prefiero... Recuperar territorio. La verdad. Voy a cambiar. Voy a ver qué... Qué listas tengo que hacer ahora. Derrata 20, ingiere. Encuentra el Happiness Store. Llega al bosque de... El bosque es lo de los edificios. Así que a lo mejor voy a salir por ahí, ¿no? Hola, ¿dónde está la hembra, tío? A ver. Sí. A ver. Alternar. Pues no. ¿Dónde voy a salir, tío? ¿Voy a salir? Debería... Madre mía, pero si esto está a tomar... ¿Qué me estás contando, tío? Madre mía. Voy a cambiar de generación, anda. Madre mía. Están lejísimos las hembras, tío. En este juego... Ya, ya, ya sé que llevo 20 años, pero... ¿Cuánto me queda? Madre mía. Un poco más y luego para que sea una de pulga, ¿sabes? Una pulgosa de esas. Ay, asquerosa. De esas que tienen la Dias de oso panda ahí. Venga, tío. Me han desaparecido las escaleras. Para luego volver a hacer lo mismo. Maldita hembra, tío. Ya puedes ser de las buenas, ¿eh? Porque, amor, la pasata que me estoy pegando... Vale, bien. Encima, la madre... Porra. Encima, tío. Encima, ¿sabes? Y la otra... La otra está al principio. André que me voy a morir aquí ya, tío. Vengo a por una hembra y no me quiere. Joder. Maldita. Te he roto a 20 animales. Ingir 3.000 kilocalorías. Sí que sí. Aquí, dándolo todo. Tío, eres un oso. ¿Por qué tienes que ser... herbívoro? Pega ahí un... Se me va a acabar el hambre. Brutal. Vale, ¿dónde voy a comer de aquí? De aquí. Menos mal. No sé que encima tengo suerte. Aunque sea esto, nada más. Si no recupero nada. Mierda, herbívoros, tío. No recuperan nada. Madre mía. Pero podré subir por aquí, ¿no? Debería poder. No me digas luego que no, por favor. Ya estoy cansado de esto. Madre mía, no me voy a curar nunca de la garganta. Madre mía. Más animales. Venga. Como si no tuviese suficiente ya. ¿Qué? ¿Algún problema, tú? Dime que puedo salir, por favor. Una planta. Muchas plantas. Gracias. Menos mal. Menos mal. Menos mal. Ya está, ya está. Esa la voy a guardar. Chimpate. Ah, tengo que matar. O sea que. No vais a hacer nada. Madre mía, pobrecíos. Pero es que es el desafío. Si el desafío lo exige. Lo siento mucho. Pero. Os voy a hacer, vamos. Odio a los porcos pines, eh. Son muy pesados. Venga, que salgo. Bien. ¿Dónde salgo? Vale. Brutal, eh. Esto es lo que más mola. Brutalísimo. O sea, salgo. Por donde no quiero salir. Pues nada. Ah, que encima estás vivo. Madre que te trajo. Pues nada, voy a ir por abajo. No quiero salir por ahí. Es que no. Ostras, que me puedo morir. Espérate. ¿Qué hago yo? La madre que los parió, tío. Madre mía de mi vida. 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 ¡Gracias!